... Carlos, ¿por qué le llaman Arure la cuna del amor? Cuando lleguemos Arure te voy a avisar y vas a salir afuera y te vas a cargar no de aire, no vas a llenar los pulmones de aire, sino de amor. Y luego ya me dirás. Tienes que respirar, salir y respirar. Ahora tengo que relajarme, tengo que respirar, la verdad que a poco que se dé bien me voy a quedar en la gomera. Me llamo Margarita Jara Mesa y soy tan natural como los perros de Arure. Y yo nací el año 27 y el año 48 vine a este pueblo. Encontré a mi esposo con una tiendita pequeña, empezamos ahí y llegué al restaurante a lo que sirve. Después pasó a mi hija y después viene siendo a mis nietos. Tengo yo que estar mandándoles. Yo gofio y leche. Y potaje de berro. Ah, eso sí lo he dicho yo siempre, que el secreto es guisarlo. O sea lo bien que salte todo su sube. El potaje de berros tiene unas manos que lo hacen especialmente bien en la gomera. Esas son las manos de Margarita. Cuénteme. Pues vamos a poner el agua. Ahora, aceite en crudo. Sí. En el agua cruda mejor, mire, la cebolla. El maíz tierno, las habichuelas tiernas, judías tiernas o remojadas de la noche antes. Pimentón verde. Para gusto. Lo mismo sirve esto, una costillita. Ahora vamos con el mortero. A majar el mojo. Un poquito de cominos. Salsita. Podemos ir poniendo un poquito de sal aquí también. Y los ajos. Ahora vamos a picar los velos. Este plato se hace con la calma canaria. No se revuelve nada, no se agita nada. Se deja que se funda. Esto es una batatita que se le pone... Ahora las papas. Y la calabaza la... Es buena, entre más verde, más tierna, mejor. ¿Ya cuánto tiempo tiene que estar ahora en la cocción? Dos horitas. Muy bien, porque ahora se le echan más cosas. Queso y cebolla. Aquí en el campo no comemos plato, potaje, como nada. Dicen que te vas, dicen que te vas, para la Gomera. Dicen que te vas, dicen que te vas, pero no me llevas. Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas. Dicen que te vas, dicen que te vas, para la Gomera. Eso es un pez, lo llaman medregal. Es blanco y azul, es un pez de aquí, de la zona. O sea, que tiene las vitaminas, las condiciones de un blanco y de un azul. Sí. ¿Qué manera tan ancestral conservan aquí para cocinar las tortas de cuajada? Así se obtiene un sabor auténtico. Me llamo María del Socorro, Chinea Rodríguez. Me llamo Marivella Bettencour. Que me llamo Rosa Angélica y que nos reunimos aquí para hacer unas tortitas de cuajada. Esperemos que nos queden buenas. Bueno, la torta de cuajada con la miel de palma, que es una de las más que se invita a servir en la mesa con un poquito de miel de palma. Poquito o mucho, según le gusta a la gente. Siempre nos avisamos unas a las otras. Sobre todo en Semana Santa, el día Pascua de Resurrección. En esa fecha todo el mundo lo hacemos. Los hombres no tienen mucha costumbre de ayudarnos. De mujeres, esto es de mujeres. Aquí es de mujeres. Yo traigo las cabras, las ordeño, traigo la leche a casa, la cuajo, con cuajo de cabrito y luego hago el queso. Y después del queso hacemos las tortas de cuajada. El puyero nos gusta mucho ahora en invierno. Potaje de berro también. Potaje de cabrito. Siempre que hacen las tortitas las hacen ustedes juntas. A casa nos gusta reunirnos. Con el anís. El anís. Le da un sabor exquisito. Socorro, echa la harina. ¿Qué cantidades estamos utilizando y para cuántas personas estamos haciendo las tortitas? Marivella. A ver, son cuatro kilos de queso. A cada kilo de queso se le pone ocho huevos. Como medio kilo de harina y un poquito de anís en grano. ¿Cuántas salen aproximadamente de esta proporción? Se las hacemos reunir. Doce. Doce. Según el tamaño que sea. Sí. Desmenuzando del todo el queso, ¿no? Exacto. Que va teniendo sus trocitos. Es que esa es la ciencia, que encuentra el trocito de queso. Al postre hay que llegar con fuerza como si fuera al principio, ¿verdad? Sí, 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 porque si no es más cansancio. Hay que liberarse del cansancio. Tiene usted razón. Socorro. Socorro. Haga torta. A ver. Ponme aquí un poquito de harina. El que es artista es para todos. ¿Mmm? Sí. Ya rándéalo. Muy bien. ¿Y para Juan? Bueno, estamos sacando de impureza limpiando el horno. Es que va a tener malincio. Dame el otro barredero. Vamos allá. Vamos allá. Está suelta. Ahí está. Bueno. ¿Y ahora cuánto tiempo tenemos que esperar? Socorro. Bueno, eso depende. Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Sí? Está mirando. ¿Como unos 20 minutos, 30 minutos? Sí. Sí. ¿Aproximadamente? Por lo menos. ¿Qué tal? No, 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 no. Que nos la vamos a llevar a casa de Efigenia. Para la celebración. El fin te he dicho y eso. Venga. Yo te doy un trozo para el camino. Hemos venido a visitar a una especie autóctona de lagarto. Una especie de aquí. Galotia bravoana. Galotia bravoana. ¿No me siento? Que es un lagarto que casi se pensaba que estaba extinguido. Exactamente. Fue en 1999 cuando se redescubrió. Fue en esta zona concretamente, en el Risco de la América. Se colocaron unas trampas y se cogieron cinco ejemplares de este animal que se creía extinto hasta el momento. Es prehistórico. Es prehistórico. Se puede decir que sí, que lleva muchos años aquí. Se sabe por sus restos fósiles encontrados. Se han encontrado restos de ejemplares de una edad de 55, 60 años con una longitud de un metro 20. Este es único, ¿no? La variedad es que tiene la garganta blanca. Sí, la característica de ellos es la garganta blanca y las manchitas azules en los dorsales. Ellos estaban antes de Colón, antes que vosotros y mucho antes. Por supuesto, ellos son los primeros colonizadores. Que sepan que hemos venido aquí a apoyarle, a decirle que estamos con él, con el lagarto. Sí, creo. Ay, míralo. Sonríe y hable y todo. Sí, no es. Pero vamos, que si me vas a llevar a conocer además un puchero auténtico en el mismísimo campo de la Gomera, que tengamos toda esta niebla, que me da igual. Sí, pues sí, es lo que te llama. Claro, claro. Y echarte muy caldito. Pues me han dicho que venga aquí porque me va a enseñar usted cómo se hace el puchero, ya no el canario, el puchero de Figenia, que todavía sí cabe mucho mejor que el puchero canario. Claro que sí, es diferente. El mío lo hago de cosas del campo, cosas frescas, naturales, cogerlo en la huerta y ponerlo en el caldero. Es el gofio de maíz, se prepara con el caldo de la verdura. ¿Qué aspecto tiene esto? El gofio de la Gomera fue la primer comida que se comió, que era comida de los juanches. ¿Es mojo rojo? Mojo rojo. Bueno, qué placer. La mixtela la hacía mi abuelo, la hacía mi papá y ahora la hacen mis hijos y yo también. ¿Cómo se consigue desde un pueblo en la montaña más alta de una isla, desde un paraíso como la Gomera, periodistas franceses, periodistas alemanes y sobre todo, ¿cómo se consigue que el propio ministro de Asuntos Exteriores de Alemania venga usted aquí a verla? ¿Qué hay que hacer para eso? Pues sí, lo que hay que hacer es trabajar con alegría, con gusto, atender bien la gente y encuentran cariño, la amistad y el atendimiento. Y muchísimas gracias por descubrirme esta mixtela que es... Un majar. Un majar. Un majar, exacto. Aquí se haya sido. ¡Bueno! Muchas gracias. Los gomeros son como el agua, esculpidos con los suaves golpes de una lluvia fina y constante. Los gomeros disfrutan con una conversación pausada, sin controversias. Los gomeros paladean las palabras, el gusto por la compañía y la pasión por lo original de su tierra. También es nuestro orgullo conocer de cerca este pedazo de tierra y, más aún si cabe, rodearnos de gomeros tan auténticos como los que hemos conocido aquí. Un maje y el gusto por la compañía, el gusto por la compañía y la pasión por la compañía y la pasión por la compañía. ¡Gracias!